Se llama Miguel Cabrera, en Miami le decíamos Miguelito, el venezolano, el de los Tigres de Detroit, conectó par de honrones y llegó a 497 en su carrera, esos dos honrones los vamos a ver aquí, está cerca de la marca de los 500 honrones y de los 3000 hits, se convertiría Cabrera en el séptimo pelotero, en tener 300 honrones o más y 3000 hits o más, de eso vamos a hablar, Miguelito, el de los Tigres de Detroit, en su campaña 19, se fue dos veces para la calle, en la victoria de Detroit, de 6 a 2, sobre los Orioles de Baltimore, Miguelito es venezolano, Miguelito es latino, Miguelito es de los nuestros, y le damos seguimiento, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, es un placer inmenso, estar aquí junto a todos ustedes, pase la voz, cuéntenle a sus amigos, suscríbase si no lo ha hecho, active la campana, vamos rumbo al primer millón de amigos, al primer millón, rumbo al primer millón de suscriptores, si al final del video usted queda bien informado, regálame un like, Miguel Cabrera se fue de 3-3, en la victoria de los Tigres de Detroit, con dos impulsadas, dos honrones, el 496 y el 497, el 496 llegó a la altura del quinto inning, 3 a 0 estaba arriba su equipo, los Tigres de Detroit, y ahí está el batazo, por la banda contraria, a lo profundo, se fue de fiesta, Miguelito es mucho, Miguelito, sí señor, le daba la vuelta al cuadro, más contento e imposible, Cabrera, el de Maracay, el que jugó sus primeras 5 temporadas, en aquel momento, con los Florida Marlins, sí, el mismo Miguelito, que ganaron la serie mundial, en su año de novato con los Florida Marlins, en el 2003, está bateando, y de qué manera, ese fue el 496, pero antes de ver el 497, quiero hablarles de los otros peloteros, que son 6, que están en el selecto grupo de 500 honrones o más, y de 3,000 hits o más, Han Aron, sí señor, también Alex Rodríguez, Albert Pujols, Willy Mays, Rafael Palmeiro, y Eddie Murray, es decir, hay tres latinos, Alex Rodríguez, dominicano, Albert Pujols, dominicano, Rafael Palmeiro, cubano, pero Miguel Cabrera, va rumbo allá, a convertirse en el primer venezolano, en el cuarto latino, en el séptimo, en lograr la hazaña, ganaba su equipo 4 a 1, y ahí está el batazo, tan bien como el primero, por la banda contraria, a lo profundo, se fue de fiesta, sí señor, 497, se pone a 3, de la selecta marca de 500 honrones, llegó a 2,939 hits, Cabrera fue mucho Cabrera para los Orioles de Baltimore, sí señor, en su campaña 19, este muchacho, que ya no es tan muchacho, en su temporada 14 con los Tigres de Detroit, jugó las primeras 5 con los Marlins, y está encendido, un futuro miembro del Salón de la Fama, muy bien por Cabrera, orgullo latino, orgullo venezolano, y la pregunta que yo le hago a esta hora es, ¿llegará en esta temporada a los 500 honrones y a los 3,000 hits en la misma campaña? Si decimos que tiene 2,939, está a 61 imparables de la marca de los 3,000, llegará y a 3 honrones, ¿a cuál marca llegará primero? ¿a los 500 honrones o a los 3,000 hits? Dígame usted, usted es el que sabe, suscríbase si no lo ha hecho, active la campana y no se me vaya muy lejos, recuerde que para hablar de deportes, hay que ver deportes, no le queda otra, seguimos a los nuestros, y seguimos a Miguelito, al que debutó en Miami, al campeón de la Serie Mundial con los Florian Marnes, en el año 2003, el venezolano, el que nació en Maracay, el futuro miembro del Salón de la Fama, hasta la próxima, qué historia, ¿eh? Es 4-9-7 ahora.